Las tres prisiones más seguras del mundo donde es imposible escapar. La última te sorprenderá. En el número 3, la prisión de Fuchu. Esta prisión japonesa impone dos meses de aislamiento como represalia a cualquier intento de fuga. Todos los intentos de escape han sido frustrados con la ayuda de detectores de movimiento y otros sistemas TEM. La amenaza del aislamiento desalienta a los reclusos de intentar escapar, ya que se les quitará su cama en caso contrario. En el número 2, Black Dolphin. Esta prisión rusa es ampliamente considerada como el lugar más atroz de Rusia. Aquí se encuentran algunos de los peores prisioneros de Rusia, sometidos a condiciones inhumanas. Los reclusos son agrupados de a dos y deben compartir una diminuta celda. Cada criminal cumple una condena de por vida en Black Dolphin. En el número 1, Alcatraz. Esta famosa exprisión estaba ubicada en una isla que le valió el apodo de El Roca. La prisión estaba tan aislada del resto del mundo que ningún prisionero logró escapar de ella. La prisión albergaba menos de 300 criminales, los más peligrosos de toda América. ¡Ah!